Jaleos 1 de 10, miércoles de pasar desapercibida, escribe la Vallecana en sus redes. Pero nada más lejos de la realidad. Su peinado, su estilismo de imitación Versace y sus extrañas sandalias no gustaron nada a sus seguidores, qué horror, no te favorece nada, te has puesto todo lo que peor te puede quedar en el mundo, ¿soy la única que piensa que está horrible? Fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios junto a la foto. Y es muy difícil que hago le quede mal. 2 de 10, me muero por ver cómo va creciendo esta barriguita 13-3. La influencer ya ha pasado el primer trimestre de gestación y poco a poco se asoma una pequeña curva en su vientre. 3 de 10 en la ciudad del amor y con su novio. Así es normal que la hija de Kiko Matamoro se muestra feliz y relajada. Con la estampa de la torre Eiffel al fondo, la foto que comparte la joven es digna de colgarla en redes. 4 de 10 Pilates. Día 1, hemos llegado a la conclusión de que para poder alcanzar algunas posturas de yoga sin sufrir tensiones, el Pilates puede ser una gran ayuda. Así que allá vamos. La actriz no para de entrenar esta semana. Con su personal trainer ha estado dos días, otro con su profesora de yoga y ahora con la misma haciendo Pilates. 5 de 10 es lo bueno que tiene ser influencer y dedicarse a la moda, que puedes ir en mallas a clase y ser la más top del lugar. Así afronta el día la hija de Makoke y Kiko. 6 de 10, 7 de 10, 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10, jaleos 9 y 15 de la mañana h. ¡Suscríbete al canal!